¡Qué esperado! ¡Ay! ¡Qué emoción! ¡Con mis lentecitos! ¡Ay, boniquita! ¡Mira! ¡Qué emoción la letra de mi niña! ¡A ver, mira! ¡A ver! ¡No, esto no! ¡No se puede! ¡Así no es mal! ¡Ay, no! ¡No te vas a cortar un dedo! ¡Aquí ve! ¡Ay, Moni! ¡De verdad! ¡De verdad! ¡De verdad! ¡Qué emoción la letra! ¡Y viene el regalo! ¡No es otra cosa! ¡No es un libro de su Bacus! ¡Y qué viene aquí! ¡Ay, no! ¡Yo no sé! ¡Qué señal! ¡Como dice su papá! ¡Como nunca recibimos! ¡Ay, no, Moniquita! ¡Papi! ¡Ay, algo para mí! ¡Mami! ¡Y la Monica! ¡Moniquita! ¿Por qué gastas? ¡Cati! ¡Aaah! ¡Moni! ¡Mami! ¡Para que te entretenga! ¡Aaah! ¡Papi! ¡Para que tu escritorio, a donde lo quieras poner! ¡Ojalá! ¡Aaah! ¡Cati! ¡Ay, no! ¡Oh! ¡Mami! ¡Cati! ¡No encontré a Elvis! ¡Pero creo que este también te va a gustar! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Qué emoción! ¡Qué guietas! ¡Ay, Moni! ¡Ay, no! ¡Por Dios! ¡Qué rico! ¡Ay, no, Monica! Hoy realmente entiendo la satisfacción que usted siente, mi niña, cuando, 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 cuando... ¡Qué es esto! ¡Qué es esto! ¡Ay, no! ¡Ay, qué boni! ¡Ay, no! ¡Le quiero una! ¡Moni, estoy feliz! ¡Realmente estoy súper feliz! ¡Ay, qué emoción! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No llores! ¡No llores! ¡Moni, mil gracias por el detalle, amor! ¡Nos has hecho súper feliz! ¡Pero súper, súper feliz! ¡Ay, no! ¡No llores! ¡Y mira! ¡A ver! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ya le voy a hablar a Eduardo! ¡Ay, Moniquita! ¡Por Dios, mi niña! ¡Mil gracias, mi amor! ¡Ay! ¡Gracias, Moni! ¡Te amo, mi niña! ¡Nos has hecho súper felices todos! ¡Gracias, amor! ¡Gracias!